Tras la apertura de la vía al frente de la Ciudadela, la cual fue intervenida por el municipio, los transeúntes de la misma manifestaron su descontento por cómo quedaron las sombras. Administración asegura que aún no terminan los trabajos. Para quienes con sus vehículos transitan por la calle al frente de la Ciudadela, la vía además del deterioro que presenta hace varios meses, la intervención que se llevó a cabo no es la esperada. Muy malo porque la inversión que le hicieron a eso no fue poquita para quedar tan mal. Afectado la suspensión, es que al estado la cartera tan mala el carro sufre, la suspensión, los amortiguadores, todo eso. Como le digo, hacer una inversión tan grande para quedar eso malo, pues no justifica. Hacer unas cosas muy mal hechas. La parte que organizaron, no, pues yo diría que les faltó, fue como cierto, no sé, les falta todavía muy regular para mí y nos tienen muy perjudicados carrera octava, carrera novena, en cuanto a eso nos tienen perjudicados porque nos toca muchas veces tirar contra vías. Sí, se perjudica mucho, demasiado, daña, pues sí, daña mucho uno el vehículo, demasiado porque siempre quedó el resalto, se ve pues el alto y el bajo, mejor dicho, para mí, pues la verdad, muy perjudicados en ese pedazo. Y en las otras también porque los tienen perjudicados por muchas partes. Desde allí de la bomba hacia acá, pues siempre está regular. Veo que los trabajos se le han hecho, pues la última vez que yo vine, habían unos huecos ahí, cada vez los veo más grandes y lo que le han hecho, ya las mejoras también se ven. Que yo estuve en Semana Santa y eso estaba así, hasta estaba cerrada. Y veo que ya hace, ¿qué? Como 20 días y no le han hecho nada. No, muy mal hecho, la calidad tal vez del material o el contratista no hacen las cosas bien hechas, porque si le echaran una calidad de material a eso más resistente, no estaría pasando lo que pasa. Según la Secretaría de Infraestructura Municipal, las obras en dicho sector aún no terminan. Se habilitó, fue un paso provisional. El punto de la Ciudadela es un punto con un alto nivel freático, que ha presentado nacimientos de agua y que fluctúa del asfalto que estaba en esos puntos, donde se dio varias falencias, donde la entrada al municipio se vio bastante afectada, razón por la cual desde la solución técnica más factible para poder atender este punto es el reemplazo de la constitución de la base y una pavimentación, en concreto hidráulico, que daría una mayor resistencia y una repavimentación en pavimento asfáltico. La repavimentación en pavimento asfáltico se plantea como una repavimentación en pavimento en caliente, solo que hubo una apreciación y es el desnivel que se hace en un momento inicial, con el objetivo de poder asentar el asfalto en su punto de inicio, para poder sostenerlo y además de eso, iniciar con la repavimentación en asfalto. Viendo la premura de las vías y considerando que íbamos a cerrar la carrera 8, que es el otro punto de tránsito que se permitía en la parte alta, decidimos habilitarlo con un paso provisional en asfalto en frío, sin embargo, no siendo este el arreglo definitivo, porque el arreglo definitivo es una repavimentación en el punto con asfalto en caliente, con el objetivo de garantizar la movilidad y de sostener el tráfico que se sostiene en esa vía. Entonces eso quedaría con una contextura y una reposición de base, un concreto hidráulico y un asfalto en caliente que se aplicaría en la parte superior, con el ánimo de garantizar la movilidad de la vía. La obra todavía no se encuentra terminada, la obra en estos momentos está en su punto de intervención, estamos adelantando la compra y la traída de los equipos para aplicar el asfalto. Son Son TV Noticias, estar atento a cómo avanzan los trabajos en este sector para realizar seguimiento a esta obra e informar a la comunidad.